Hoy tenemos entrevista con Sheirai, dos de sus bandidos, para que nos cuenten cómo está la proyección. Pero antes vamos a saludar a Oscar, uno de los bandidos. Oscar, bienvenido. Gracias, David. Un saludo para toda la gente de El Salvador, especialmente a quienes están en sintonía viendo este programa Variedades del Sey. Hoy el saludito de Carlos. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, David. Queremos agradecerte especialmente por la invitación a este bonito programa. Y un saludo robador de corazones para todas las lindas chicas que nos están viendo. Hoy pasamos con Sheirai, Sheirai, la voz y líder de los bandidos. Sheirai, bienvenida. Gracias, David. Realmente es un placer estar nuevamente por acá. Y bueno, y con una misión muy importante que comunicarles, que ya hemos lanzado prácticamente nuestro segundo tema, que ya se encuentra en todas las radios. Y también quiero contarte de que estamos trabajando en lo que es un videoclip. Y eso pues quería venirle a contar a todo este lindo público que realmente nos ha estado apoyando. Y a ti, David, por ese apoyo que brinda siempre el artista nacional. ¿Cómo se llama la canción, Sheirai, que está sonando ahorita, al aire, en este momento de fondo? Ritmo sabroso. Es una cumbia guapaciosa. Ritmo sabroso. Lo más reciente de Sheirai, los bandidos. Sheirai, para contrataciones de tu agrupación, ¿dónde puede ser contratada? ¿Qué teléfonos? Claro que sí. Teníamos el teléfono 226-76-93. Y ahora contamos con otro teléfono, David, como es el 227-14-26. Son las dos líneas que tenemos accesibles para cualquier persona que nos llame para sus contrataciones. Bien, repitámoslos, por favor, los dos números. 226-76-93 y 227-14-26. Muy bien, así es que esperamos sorpresas con Sheirai y sus bandidos. Muy pronto tendremos en estreno también el video, su último, su más reciente video que están produciendo. Y esperamos que les vaya muy bien. ¿Cómo están de contrataciones? Muy bien. Pues estamos muy bien, David, gracias a Dios. También queremos contarles que vamos a estar en la Feria de Agroexport, que se acerca ya muy pronto. Vamos a tener unas fechas por ahí para que la gente ya se vaya preparando, ¿verdad?, para esos días. Realmente estas ferias se ponen buenísimas. Y también te cuento de que, gracias a Dios, ya tenemos muchos eventos ya para lo que es la temporada. Y te digo, realmente estoy contenta porque se ha notado realmente el apoyo del público. Realmente ellos nos están dando su cariño y su apoyo. Muy bien, el aplauso de despedida para Sheirai y sus bandidos. Hoy la vamos a ver en video con esto que se llama ¿Por qué me dejaste sola? Y con los hijos del pueblo por quererte tanto. No, no quiero, mi amor Que tú te vayas y me des el último beso No, no, no Cariñito, no No vas a encontrar Quien te quiera igual que yo Yo me he dado toda ¿Por qué me dejas sola? No quiero que te vayas, mi amor Abrázame mi vida No quiero tu paz No quiero compartir mi corazón Contigo, amor No, no quiero mi amor Que tú te vayas y me des el último beso Que tú te vayas y me des el último beso No, no, no Cariñito, no No vas a encontrar Quien te quiera igual que yo Yo me he dado toda ¿Por qué me dejas sola? No quiero que te vayas, mi amor Abrázame mi vida No quiero tu paz Yo quiero compartir mi corazón Contigo, amor Bandidos Si yo me he dado toda ¿Por qué me dejas sola? ¿Por qué me dejas sola? No quiero que te vayas, mi amor Abrázame mi vida No quiero tu paz y paz Yo quiero compartir mi corazón Contigo, amor No quiero que te vayas y te vayas No quiero que te vayas Y te vayas y te vayas Siento que entre tú y yo Ya se acabó el amor Ya se acabó el cariño Que un día nos unió Lo triste en este caso es Cuánto te pude querer Te fui entregando mi vida Todas sin interés Dije por quererte tanto Es tan grande mi llanto Yo mismo me lo busqué Dije por quererte tanto Es tan grande mi llanto Yo mismo me lo busqué Por qué Lo triste en este caso es Cuánto te pude querer Te fui entregando mi vida Todas sin interés Dije por quererte tanto Es tan grande mi llanto Es tan grande mi llanto Yo mismo me lo busqué Es tan grande mi llanto Yo mismo me lo busqué 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 Yo mismo me lo busqué